Vamos a paroditos los dos, en Pumas y Preción Petró Todos los renuncinos y los miros, héroes y altaneros La gente nos mira con envidia por la calle Fúrmula lo de sí, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más, ni tu merayón, ni mi cinturón Dicen que no se estila ya más, ni tu peñetón, ni mi pasador Yo sé que se estila tus ocasos y mi orgullo Vamos a ser mi brazo, pasa el sol y sin apuro No se espera el trompetito, está la iglesia mayor Alcantito dentro de recorremos el paseo No, no sale el mundo cantando el lado de mi sombrero mejor Y tu hijita salta al aire en un pariuelo No, no se estila, ya sé que no se estila Que mi puta me aparecerá A mí que se delojarme, desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquello Que me dieron mis abuelos Eso no se puede hacer, va a pasar ¡Eh!